En Mar del Plata hay una escalera que te lleva directamente al paraíso. Vamos a conocerla junto a nuestro amigo Pablo. A ver si sabes dónde estamos, amigo. Estamos en un lugar inhóspito, dirías vos. Y bueno, vamos recorriendo. Estamos en la playa Barranca de los Lobos. Un lugar que acabamos de descubrir. Mirá, me encontré una polla caña y todo para la pesca de paso. ¿Ves qué más esto? Mirá, vamos bajando. Es parecido al que te mostré la otra vez, pero creo que... De la escalera del mar del otro video que te mostré, creo que este es el verdadero. El que todos andábamos diciendo dónde era porque es mucho más grande. El otro es una escalera cortita, el otro es la playa de la Paloma. Y creo que sí que es este, amigo. Este es el mismo que nos preguntábamos en los videos que habíamos visto. ¿Dónde queda la escalera al mar? A ver... Y creo creer que es esta al final. Mirá qué lugar. Qué lugar, qué lugar. Y sí, indudablemente es esta, amigo. Porque mirá el descanso que tiene ahí. Mirá qué vista, papá. Mirá qué vista, mirá. Mirá qué vista para Mar del Plata Movi, a mí. Mirá. Mirá lo que es esto, mirá. Es el paraíso, amigo. Lo tenés a metros de tu casa. Cualquier vecino de la Feliz lo tiene. Encima hay muy poco sabemos de este lugar, amigo. Llegamos a la escalera del mar. Acá estamos. Mirá lo que es esto, amigo. Mirá lo que es esto. Vamos a ir bajando. Llegamos, llegamos, llegamos. Mirá que viene mucha gente a pescar acá. Viene con las cañas. Muchos restos de carnada. Ahí se hace una playa. Mirá. Mirá lo que es esto. Se hace como una escollera acá, amigo. Mirá. La verdad realmente es un paraíso. Un paraíso único que está muy cerca nuestro. La escalera que va hacia el mar. Mirá lo que es 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 lo que es